En el año 2050, se duplicarán las emisiones a la atmósfera. Los paisajes naturales serán reducidos dos veces más. Nadie ha logrado crear un vehículo que pueda resolver estos problemas, hasta que Skyway presentó su proyecto. El transporte innovador que se mueve sobre el suelo por los hilos railes de alta resistencia. Los cables de acero dentro de los railes pueden hacer que el paso elevado de Skyway sea tres veces más resistente que los puentes convencionales. Un paso elevado y resistente hace que el tráfico sea suave y seguro. La construcción casi no requiere un lugar en el suelo. Los soportes del transporte de hilos se pueden levantar en cualquier parte del mundo, desde un desierto caliente hasta lugares muy fríos. El motor eléctrico de Skyway hará que la atmósfera sea más limpia. Para garantizar la mejor calidad del transporte, en el centro de producción de Skyway se utiliza una de las tecnologías más modernas, la plataforma digital 3D Experience y el equipo estadounidense de Haas, que se utiliza en la construcción de aviones y cohetes espaciales. El creador de la tecnología es el ingeniero Anatoly Yuniski, que lleva más de 40 años desarrollando el proyecto de Skyway. Escribió docenas de artículos científicos, recibió dos subvenciones de la ONU y en 2016 lanzó la producción del transporte de hilos. Desde entonces Skyway ha sido presentado en 19 exposiciones internacionales, desde Berlín hasta Singapur. Los logros del proyecto son discutidos por los medios globales, desde la CNN hasta la TV de Tokio. Los nuevos desarrollos de Skyway se demuestran cada año en el ecoparque tecnológico, el centro de pruebas. Allí hay cinco tipos de vías, 11 tipos de transporte de hilos y miles de pasajeros en un solo lugar. Hoy el proyecto se está preparando para entrar al mercado mundial. En los Emiratos Árabes Unidos se está implementando uno de los proyectos más ambiciosos, el Centro de Innovación de Skyway en Sharjah, vías, laboratorios e infraestructura de la ciudad lineal. El Centro de Skyway será el punto de partida para el desarrollo del proyecto en Medio Oriente. Hoy, gracias al crowdfunding, cientos de miles de personas, para quienes Skyway es más que un transporte, han invertido en el proyecto. Este es un futuro seguro, logros reales y una idea global. Usted también puede contribuir al desarrollo de un transporte seguro y prometedor. Podemos hacer el mundo mucho mejor. Buenas tardes y bienvenidos a este entrenamiento en temas de duplicación. Espero que se encuentren muy bien. Por favor, me confirman si me están escuchando, si me están viendo bien, para que podamos dar inicio entonces a nuestra presentación de la tarde de hoy. Confírmenme, por favor, ahí en el chat, con un 1, puede ser. Me colocan si efectivamente me están escuchando, si me están viendo, si lo que les estoy presentando se está transmitiendo bien, para que podamos dar inicio a esta segunda sesión de entrenamiento en temas de duplicación. Por favor, me confirman para yo saber y podamos dar inicio entonces a nuestra presentación. Listo, mis socios, perfecto. Por acá ya por interno alguien me dio respuesta. Les agradezco. Entonces vamos a dar inicio. Hoy es 2 de junio de 2021 y vamos a dar inicio entonces a esta segunda sesión en temas de pasos sencillos que conducen al éxito. Muchísimas gracias, Daniel. Vamos a ver esto y para las personas que de pronto se conectan por primera vez, mi nombre es Elmer Herrera, soy administrador financiero y de sistemas de profesión, especialista en gerencia de proyectos. Hoy por hoy soy desarrollador de negocios en tecnologías Skyway, inversionista de tecnologías Skyway desde el año 2016, finales del 2016, rango experto en Skyward Community, soy director de Skyward Community para Colombia y el primero en Latinoamérica. Así que los invito a que ustedes también trabajen de manera juiciosa, constante y disciplinados para que también lo podamos hacer. Pero bueno, vamos a ver entonces la segunda sesión de todo lo que tiene que ver con nuestros temas de duplicación. Brevemente, lo primero que les decía en la primera sesión es lo siguiente. Lo primerito que nosotros tenemos que hacer cuando queremos hacer temas de duplicación es traer por lo menos a cinco socios que quieran arrancar inicialmente este negocio con nosotros, con nosotros y que lo quieran hacer de una manera todavía más juicioso de lo que nosotros podamos trabajar, que lo hagan de una manera más constante, más juiciosa y de manera más disciplinada que incluso lo que nosotros mismos lo hagamos. De esa manera vamos a poder tener resultados, de esa manera vamos a poder tener crecimiento y de esa manera vamos a lograr alcanzar todas las metas que nosotros nos queramos proponer para poder desarrollar todo este negocio. ¿Qué les decíamos inicialmente también? Que nosotros una vez consigamos a esos socios, a esos cinco socios, que por lo menos los acompañemos a que trabajemos hasta tres líneas en profundidad. ¿Por qué tres líneas en profundidad? Porque eso nos va a permitir a nosotros tener un crecimiento exponencial. Vamos a poder hacer las cosas muchísimo mejor y vamos a poder crecer de manera rápida, articulada y sólida, sobre todo solidez a la hora de poder crecer dentro de nuestra compañía. ¿Por qué puede que traigamos a muchas personas que inicialmente hicieron una compra pequeña, no sé, una compra de 50 dólares, pero no les interesó después seguir trabajando el negocio? Entonces vamos a tener un único ingreso y nada más. ¿Pero cómo vamos a lograr esto? Nosotros tenemos que lograrlo generando una conciencia y generando una permanencia en las personas que quieran trabajar y quieran desarrollar. ¿Cómo lo hacemos? Entrenándolos, capacitándolos, guiándolos en todo lo que tiene que ver con nuestro sistema. ¿En cuál sistema? En Skyward Community. Porque nosotros estamos hablando de nuestra compañía en la cual nosotros queremos trabajar estas herramientas y estos ejercicios que venimos haciendo acá para que podamos crecer exponencialmente. Eso era lo que hablábamos en la primera sesión, donde nosotros sencillamente vamos a tratar, a tratar, no, a hacer las cosas que sucedan, que pasen, que traer a esos cinco socios y entrenarlos para que lleguemos por lo menos hasta un tercer nivel. ¿Eso qué quiere decir? Que si traigo cinco socios en primer nivel y los enseño hacia la misma tarea de duplicación, pues en segundo nivel ya tendría 25 socios, ¿verdad? Y en tercera línea ya tendría 125 socios. Así que trabajemos con juicio y verán que logramos alcanzar los sueños y las metas que cada uno de nosotros tengamos. Vamos a saltarnos entonces hasta la diapositiva número 12 para que podamos iniciar con la segunda sesión de lo que teníamos planteado para el día de hoy. Acá, en esta, vamos a arrancar entonces con esta diapositiva. Cuando arrancamos en esta diapositiva hablamos de un mejor comienzo. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de un mejor comienzo? Cuando hablamos de un mejor comienzo, permítame un segundo, si ahí estamos viendo la diapositiva, correcto. Cuando hablamos de un mejor comienzo, ¿a qué nos referimos nosotros? ¿Qué sucede y por qué muchas personas también les suceden cosas que no les gustan o se desmotivan de manera fácil? Muchos socios novatos de mercadeo en red cometen un grave error tratando de enriquecerse rápidamente. Pilas a esto fundamental que les voy a decir en este momento. Nosotros con tecnología Skyway estamos ayudando a crear la evolución del transporte. Estamos ayudando a crear una empresa. a crear una industria que no se crea de la noche a la mañana. Partamos de ese hecho para que ustedes puedan duplicar de manera correcta todo lo que tiene que ver con la visión de nuestra compañía y de nuestro negocio. Si nosotros somos conscientes de que estamos creando una empresa con respaldo a nivel mundial con la que queremos abarcar por lo menos el 50% del mercado mundial de los servicios de transporte, entenderemos que son cosas que no se hacen de la noche a la mañana. Partiendo de ahí, nosotros podemos tener la certeza de empezar a duplicar y a entregar información clave de todo lo que está pasando con nuestra compañía. Una vez estas personas que quieren tratarse de enriquecerse rápidamente, pues tenemos que ser claros con ellos y decir, no, mira, tú lo puedes hacer y lo puedes hacer con nuestra compañía, pero si tú lo estás haciendo como un inversionista, como un ahorrador, nada más, y estás esperando a tener roternos de la noche a la mañana, esta no es la compañía para ti. Pero si tú eres una persona que le gusta trabajar, que le gusta compartir la información, que le gusta capacitarse, entrenarse y duplicar la información que vas teniendo de nuestra empresa, puede generar la cantidad de dinero que sueñes, que desees y que anheles tener realmente. ¿Por qué pasa eso? Resulta que muchas personas cuando llegan y están la vida simplemente de pensar en dinero y lo quieren de ya para ya, pues cuando salen de un entrenamiento, cuando salen de una capacitación o probablemente asistieron a algún gran evento donde hay un montón de personas, donde la vibra, donde la energía pues está a full tope, donde las cosas están en la mayor expresión, pues la gente normalmente sale y sale con la cabeza inmediatamente pensando. Eligen a las personas exitosas con el estatus más alto, empresarios, directores, políticos, gente que creen de muy alta capacidad económica de la lista de contactos que previamente han creado o que inmediatamente se les viene a la cabeza una vez salen con esas energías a top y piensan que admirarán nuestra oferta y harán una gran inversión inmediatamente, les contemos acerca de nuestra compañía. Por lo general, resulta en todo lo contrario. La mayoría de las veces ni siquiera nos van a escuchar, prometiendo que definitivamente nos van a contactar posteriormente que esto está demasiado bueno, que lo tendrán en cuenta y que después nos llamarán y tendremos noticias de ellos. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos saliendo con esos altos niveles de energía para poder llegar y contactar a esas personas? ¿Dónde ocurre normalmente esos errores? Normalmente, lo que primero sucede es que ven que somos nuevos en el negocio, que no tenemos confianza a la hora de estar compartiendo la información que nosotros le damos a la gente, que no podemos responder a muchas de las preguntas cuando nos las empiezan a hacer, que empezamos a hablar mucho y escuchamos poco, que nosotros estamos hablando que tratamos de persuadir o que los estamos empujando a que definitivamente nos den un sí inmediato y que no firmen y que adquieran sus participaciones y luego hay una decepción, cuando no invierten y dices que el negocio normalmente no está funcionando. Muchas de las personas cuando salen con esos ánimos hacia flor de piel y llegan y alguien de inmediato le dice no, déjenme y después conversamos o no, eso no me gustó, se van a bajar esos niveles de energía de manera inmediata, van a creer que el negocio no funciona, van a creer que definitivamente fue algo que lo hizo por emoción y que sencillamente no va a ser el negocio en el camino. Ahí empieza a suceder todo eso, que empiezan a pensar que no va a funcionar, vamos a empezar entonces a hacer las cosas de una manera diferente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, cuando salgas con toda esa información, aprovecha a empezar a datearte, a informarte, a capacitarte de todo lo que te están compartiendo de información acerca de la compañía. Entrena con tus familiares, con tus amigos, comienza a aprender a hacer presentaciones a tu familia, a tus amigos, a tus conocidos, adquiere habilidades, aprende a responder preguntas, aprende sobre la historia de la empresa, los detalles técnicos y genera confianza, gana esa confianza que necesitas para poder compartir esta visión cada vez a más personas. Solo entonces puedes ir por la gente mucho más importante. ¿Por qué? Ahí es donde yo quiero que ustedes presten mucha atención porque esos temas de emociones, pues cuando nosotros conocemos estas compañías, inmediatamente lo primero que hacemos es eso. Se nos viene a la cabeza a quién le voy a presentar este proyecto que yo sé que esta persona va a invertir y va a inverter mucho. Y como normalmente lo primero que se le queda a uno es cuánto dinero me puedo ganar, ¿verdad? ¿Ustedes qué opinan? Cuando lo primero que se le viene a uno a la mente es cuánto dinero me puedo generar y le dicen a uno que nuestro plan de mercadeo con Skyboard Community mínimo me puedo generar un 15% de comisión sobre los ingresos de las nuevas personas que vaya trayendo que tengan mi primera línea de trabajo pues inmediatamente uno empieza a llevarse a la cabeza oiga, venga, yo sé que esta persona que tiene muy buen capital, que tiene muy buen dinero, si yo lo invito de manera inmediata va a arrancar mínimo con un paquete de 10 mil dólares, 10 mil dólares y me dan el 15% me voy a ganar 1,500 dólares de entrada. No, yo tengo que ir por ese tiburón, yo tengo que ir por esa persona, pero desafortunadamente como no te has entrenado, como no te has capacitado y si son personas de alto poder adquisitivo, si son esos grandes tiburones, esos tiburones no invierten o no han llegado a ser tiburones simplemente por dejarse llevar de las emociones, son tiburones porque saben analizar y muchas veces te hacen preguntas muy concretas, muy puntuales para saber si realmente sabes de lo que estás hablando, por eso es importante que te capacites y te entrenes en todo lo que tiene que ver con nuestra compañía para que entiendas definitivamente cómo es que lo tienes que hacer y cómo tienes que duplicarlo. Perfecto, o cuénteme ahí en el chat a quién le ha sucedido ese tipo de cosas. Por favor, les agradezco ahí en el chat, me van compartiendo todo lo que se les va veniendo a la mente y las experiencias que han tenido para que ahorita de pronto las podamos compartir, por lo menos hablemos un poquito acerca de ellas. Ahora bien, vamos a ver acá esta partecita. Cuando nosotros estamos hablando acá, vamos a hablar de la planificación del tiempo. Cuando estamos hablando de la planificación del tiempo, estamos hablando de que es una de las actividades más importantes en el mercado de un red, pero que a menudo se subestima a la gente y generalmente lo hacen de manera caótica. El resultado de tal actividad es que no tienen tiempo para nada, se les resulta acumulando todo, no tienen una buena planificación, sencillamente las cosas no empiezan a fluir como lo estaban esperando y no terminan haciendo las cosas. Planifica tus actividades para todos los días, haz planes de actividades básicas de cuatro semanas para que sepas exactamente cuándo te vas a dedicar a tu familia, a tus pasatiempos, a dedicarle el tiempo al trabajo, a dedicarle tiempo a entrenamientos de, no sé, de habilidades, entrenamientos físicos, entrenamientos mentales. Tendrás una visión general de tus reuniones, capacitación y estudios planificados. Realiza tus planes semanales con un patrocinador y hazle saber cómo estás manejando normalmente tu agenda. Programa todo lo que quieres generar para la semana. En este sentido, la duplicación es un asunto demasiado delicado. Ustedes deben hacer esto sobre una base semanal hasta que la planificación se convierta en un hábito. ¿Por qué este tipo de cosas es tan importante? Se los digo también y me gusta hacer las presentaciones para que ustedes puedan ir con temas que yo les voy contando bajo mis experiencias y bajo los temas que me ha tocado realizar a mí. Normalmente, yo trabajaba en una empresa en la cual yo estaba coordinando proyectos y durante más de 15 años estuve bajo esa forma de trabajar. ¿Yo qué sabía? Normalmente uno se programa que tiene que llegar a una hora laboral y tiene que estar durante una jornada tradicional de 8 horas y cuando uno termina de trabajar pues sencillo se va a su casa y se supone que el tiempo ya es de uno. Pero durante esas 8 horas pues uno depende del trabajo de la oficina que tienes que hacer unas actividades que normalmente te las coloca la empresa o por lo menos te dicen qué resultados esperan ellos y tú tienes que implementar pues las actividades para poder llegar a esos objetivos o esos resultados así era como trabajaba yo porque yo era coordinador de proyectos en áreas de productividad y agua en el medio ambiente a mí me entregaban unos proyectos y un derrotero que era lo que tenías que hacer como tenías que cumplirlo y tú tenías que mirar cuáles eran las mejores herramientas para llegar al resultado ¿listo? pero qué sucede cuando yo terminé de trabajar allá cuando tomé la decisión de renunciar porque me quise dedicar a vivir de lo que yo hiciera del trabajo que yo generara de todo y lo que uno cuando está saliendo de trabajar lo que se imagina es voy a ser libre en mi tiempo y al comienzo uno empieza a autosabotearse ¿a qué me refiero? resulta que cuando uno sale de trabajar uno lo primero que hace voy a aprovechar a dormir un ratico más tarde y como uno normalmente si lograste salir bien si tienes pues tus ahorros por ahí te empiezas a relajar y empiezas a estar tranquilo porque dicen no, démonos un ratico más hoy voy a aprovechar hace tantos años que no descanso esta tarde entre semana voy a aprovechar a descansar unas horitas más y el problema es que lo puedes hacer de vez en cuando pero si se te empieza a generar un hábito en eso pues vas a empezar a levantarte mucho más tarde a hacer que el día se te pase mucho más rápido y cuando te das cuenta se te está yendo el tiempo se te está yendo lo más preciado que nosotros podemos tener en la vida que es el tiempo en el cual debemos aprovechar para hacer las cosas de una mejor manera si tú empiezas a autosabotearte y no empiezas a organizar las cosas pues sencillamente cuando te des cuenta no vas a tener ni resultados probablemente de lo que estabas viviendo ya se te empieza a agotar y cuando empieces a tomar acción la vas a hacer de una manera desesperada y afanada tenemos que empezar a hacerlo de una manera consciente y disciplinada y precisamente para eso es esta diapositiva te recomiendo que hagas planes para la próxima semana todos los viernes por la tarde que saques tiempo para tu gente para tu familia para tus amigos para poder contactar porque muchas veces cuando nosotros también salimos y queremos comernos el mundo a grandes más riesgos lo que decimos es que me voy a dedicar a trabajar juicioso a trabajar juicioso y te dedicas muchas veces solo a eso pero dejas de lado las otras las otras situaciones caso ha sucedido con muchos socios que me llaman y me dicen el mero es que ya ahora sí trabajo como independiente ah listo o sea que ya tienes más tiempo para tu familia porque era lo que estabas buscando tú querías tener mucho más espacio para compartir con tus hijos y con tu esposa y me dice realmente no me tengo que levantar mucho más temprano y me estoy acostando más tarde porque es que ahora yo no dependo de un salario sino si no produzco pues no gano entonces estoy trabajando mucho más no es eso tiene que uno saber trabajar de manera inteligente no quiere decir que es que tienes que trabajar muchísimo más de lo que trabajabas antes no tienes que empezar a mirar de qué manera puedes hacerlo de una manera más eficiente no por trabajar más horas quiere decir que vas a tener muchos más ingresos económicos no pilas a eso y eso es algo muy importante sobre todo ahora en las nuevas tendencias que nosotros estamos teniendo a nivel mundial una cosa era cuando estábamos en la época industrial cuando nosotros allá entre más trabajamos pues más plata ganábamos porque es que te estaban pagando por hora trabajada ¿verdad? allá te pagaban muchas veces por el tema de producción listo si en una hora entregaste mil unidades de pares de zapatos y te los están pagando por unidad pues si trabajas más horas pues más vas a tener así estés desgastado cansado pero estás entregando más pues más plata vas a ganar hoy por hoy con todo este tipo de cosas y más cuando estamos hablando de nuestros negocios en planes de mercadeo cuando estamos hablando de negocios en red pues nosotros tenemos que trabajar de una manera inteligente hacer cosas que se puedan duplicar solas hacer cosas como tus videos en youtube como tus videos en redes sociales como cosas que la gente en cualquier momento ingresen y las vean que si tú le compartes un video a una persona lo puedan ayudar a hacer viral que cuando esas personas escuchen acerca de esas de ese video pues conecten con la visión y quieran ser parte de esta empresa que cuando las demás personas a las que tú estás entrenando se capaciten hagan las mismas cosas y empiecen a duplicar por el trabajo que ellos van generando pues tú también vas a generar los ingresos verdad que la manera es muy diferente estos negocios definitivamente cuando los aprendemos a duplicar literalmente mientras estamos durmiendo estamos recibiendo dinero eso sucede con este tipo de negocio por eso a mí me ha llamado la atención y por eso cada vez estoy aprendiendo un poco más no soy el mayor experto no soy la persona que tiene la mayor cantidad de bagaje y conocimiento acerca de todos estos temas pero si les puedo decir que con la disciplina y organizando las cosas he tenido los resultados que hoy por hoy tengo y apenas estoy viendo la punta del aire porque yo quiero llegar a estar totalmente tranquilo y que sencillamente el dinero sea un tema por el que no deba nunca pensar más sino hacer todo lo que uno desee ¿qué he logrado a lo largo de este tiempo? que a medida que me voy organizando pues sencillamente puedo disfrutar para pasear para compartir con la gente para salir a hacer las actividades que yo desee y poder manejarlo como yo quiera no como me digan sino como yo quiera hacer presentaciones como las que estoy haciendo porque yo lo quiero hacer no porque nadie me esté diciendo ni que nadie me esté obligando ni porque no hay invitaciones que le hacen a uno y uno pueda tomar la decisión lo quiero hacer o no lo quiero hacer pero que sea la decisión de ustedes no porque les tocó no porque es que tienen que hacerlo para poderse generar ingresos no piénsenlo de una manera diferente y verán que pueden encontrar alternativas y caminos diferentes de seguir adelante ahora bien cuando nosotros hablamos acá permítame un segundo que es que está molestando como un poco acá mi computadora trabajar sistemáticamente hilas a esto planifica tu tiempo es el recurso más valioso que tienes y siempre es escaso trata tu tiempo en serio y paz y utilízalo conscientemente se los estaba diciendo cuando uno empieza autosabotearse si eres una persona que te gusta trabajar en las noches no hay problema sencillamente levántate levántate tarde y puedes sencillamente pasarte mediodía en la cama porque vas a trabajar en la noche pero si eres una persona que a las 7 de la noche ya te da sueño y te está levantando a mediodía pues cuánto tiempo estás utilizando para ti nada más empieza a pasar no solo en los temas de rendimiento en cuanto a productividad sino en temas de salud cuando empiezas a dormir a dormir a dormir y te levantas apenas a comer que empieza a pasar con tu organismo no empieza a funcionar de la misma manera sencillamente te empiezan a complicar la salud empiezas a generar ya temas de obesidad porque ya no estás generando tiempo para el ejercicio porque ya no estás haciendo una buena digestión porque ya no tienes tiempo para nada posteriormente empiezan otros tipos de problemas ya de salud entonces tienes que empezar a hacer las cosas de una manera diferente hazlo por gusto no porque tengas sino por gusto pero sí tienes que tener unos hábitos alimenticios y tienes que tener una disciplina para poder obtener resultados si eres una persona que no quiere tener resultados no te preocupes si esta capacitación no es para ti si tú estás simplemente esperando que del cielo te caigan las cosas no te preocupes esta capacitación no es para ti estos entrenamientos no te van a llegar nunca al oído ni nunca van a llegar a tu cerebro porque sencillamente no estás alineado con las cosas que tú quieres realizar pero si lo que quieres es realizar es dedicarte a una vida de ocio pues sencillamente puedes hacer cualquier cosa que cualquier camino te llevará allá ahora bien organice presentaciones personales registrar nuevas personas e invitarlas a seminario web y capacitaciones presentaciones involucrarlos en capacitaciones en mercadeo en red entrenarlos de acuerdo con el sistema de duplicación que es la única manera de tener éxito si yo cuando inicié en este negocio y también se los digo a título personal yo arranqué y arranqué como un ahorrador y que fue lo que yo dije yo quiero ahorrar para mi futuro yo quiero ahorrar pero a mí no me interesa contarle a nadie a mí no me interesa ponerme a decirle a nadie acerca de este negocio yo voy a ahorrar porque lo quiero hacer por mí y ya y así arranqué acá yo en esa época estaba trabajando en una compañía entonces yo estaba enfocado en mi trabajo yo esto lo empecé a mirar como una alternativa a futuro donde dije si voy a ahorrar una platica a futuro voy a sacar el 10% de lo que yo me genero para empezar a ponerlo a trabajar o a ahorrar en diferentes negocios no le presté mucha atención porque nunca lo veía como la forma de la cual fuera a vivir posteriormente empecé a investigar a datearme y ya empecé a mirar oiga si yo mientras voy en el proceso generando un ahorro para poder tener unos mejores resultados a mañana a poder adquirir mi libertad financiera en un futuro pues esto está muy bien pero resulta que con esta compañía con Skyward Community con mi empresa hoy por hoy puedo generarme ingresos al ritmo que yo quiera y me están dando una comisión de mínimo el 15% pues está bueno y yo en esa época estaba trabajando en la empresa y yo decía pues bueno aprovechemos y contémosle que más de una persona muchas veces le preguntan a uno en qué está usted o de qué manera genera unos ingresos extra los que está generando como empleado yo les contaba muchos no me creían muchos me trataban de locos muchos me decían que estaba totalmente descabellado las ideas que yo hacía muchos me decían elmer a usted sí que le gusta perder la plata cómo se puede invertir en empresas de un país que ni siquiera conoce en ese tipo de tecnologías que lo más seguro es que los que son los grandes poseedores de petróleo en el mundo no la van a dejar salir al comercio público en empresas que cada vez hablar de energía limpia eso no le están prestando atención y se los estoy diciendo en el año 2000 finales del 2016 que yo por el contrario empecé a investigar mucho más acerca de todo esto ¿por qué? porque normalmente las personas que yo estaba rodeado eran personas que estaban en la misma situación que yo dependían era de un salario y que estábamos en una zona de confort porque teníamos nuestro empleo teníamos nuestro trabajo contábamos con nuestro salario mensual y muchas veces si uno está bien pues por qué se pone a mirar a otro lado por eso se le llama la zona de confort si yo no me muevo y no me está incomodando pues para qué me voy a pasar de acá pero a mí personalmente si me incomodaba sentirme que o tenía tiempo pero no tenía dinero o tenía dinero pero no tenía el tiempo por estar metido ahí en la empresa y llegó un momento en que ya no tuve para dónde más ascender ni tanto económicamente ni tanto profesionalmente ¿por qué? yo llegó un momento en que también empecé a hacer el análisis y acá en esta compañía pues yo puedo hacerme una maestría un doctorado pero económicamente no lo voy a ver remunerado de la manera que yo quisiera yo quiero trabajar muy fuerte para generarme muchos más ingresos para darme muchos más lujos de los que pueda darme ahora mismo en términos profesionales yo dije yo tengo que saber también cuáles son mis capacidades y en ese momento yo tenía una especialización y el siguiente nivel que tenía era prácticamente quedarme con el puesto del que era de mi jefe en ese momento y era un jefe que tenía tres doctorados hablaba tres idiomas imagínense pues cuando iba a llegar de manera rápida a esa meta no lo iba a hacer de manera muy acelerada que digamos y la experiencia y el bagaje que tenía la persona que estaba por encima mío pues era mucho y el respeto que le debía esa persona también era por toda su trayectoria profesional entonces empecé a mirar y empecé a generar mi inquietud desde y entonces ¿cómo podemos hacer las cosas diferente? comencé a mirar todos estos negocios y empecé a meterme a capacitaciones a entrenamientos a lecturas a libros a meterme en las redes sociales a mirar presentaciones de otras personas a empezar a indagar a conectarme con personas que ya estaban en otro nivel cuando hablamos de tema de generación también de ingresos empecé a analizar otro tipo de negocios y ahí empecé a generarme más inquietudes empecé a trabajar con personas a reunirme regularmente con socios comerciales que me pudieran ayudar a ver las cosas de una manera diferente el resultado del trabajo sistemático será que ayudaremos a miembros de mi equipo en ese momento pues yo empecé ya a compartirle más visión a otras personas ellos empezaron a ver que yo también me estaba generando ingresos de otra manera y me empezaron muchos a preguntar lógico la gran mayoría me dijo elmer a mí eso no me gusta eso son cosas que yo no creo yo no creo que uno así tan rápido pueda tener o mínimo eso es un fraude muchas personas prefirieron quedarse en su zona de confort que empezar a mirar de qué manera poder cambiar su situación y algunas otras incluso en esa época perdieron su trabajo y se dedicaron simplemente a pasar hojas de vida para volver a conseguir un trabajo que les garantizara una seguridad económica pero no se daban a la tarea porque creían que no eran capaces que sencillamente eso no puede servir o que sencillamente se llenaban de excusas para hacer las maneras y autosabotearse ahora bien de una vez por todas cuando nosotros tomamos la decisión de trabajar en empresas como esta vamos a poder resolver nuestros problemas de dinero vamos a poder cambiar nuestras vidas y podemos empezar a ver las cosas de una manera totalmente diferente se los digo esto no es un proceso que se hace vuelvo y le repito y soy muy enfático en eso esto no se hace de la noche a la mañana pero que si lo hacemos con dedicaciones y disciplina les aseguro que lo podemos lograr les aseguro que las cosas pueden cambiar significativamente ahora bien cuando nosotros estamos arrancando tenemos que hacer invitaciones tenemos que hacer llamadas telefónicas tenemos que contactar a las personas tenemos que hacer las cosas diferente si estamos hablando de hacer una llamada durante una conversación telefónica con clientes potenciales o futuros socios porque para nosotros acá no hablamos simplemente de clientes sino hablamos de socios pues estamos hablando que vamos a invitarlos a reuniones personales o que los vamos a invitar a seminarios web en línea y es importante dominar tres habilidades primero hay que ser capaz de construir una relación con el cliente durante una conversación telefónica ¿cómo es eso? es muy importante atraer la atención de la persona desde el principio de la llamada telefónica y mantener la atención ya sea en los primeros cinco segundos de la conversación cuando yo estoy llamando a una persona que nunca la he escuchado normalmente yo las trato de llamar cuando son o por algún lado tuve que llegar a ese teléfono yo no sé llegué o algunas personas lo han hecho pero de pronto es la manera como logramos transmitirle eso a las personas a las cuales nosotros estamos contactando en algunas películas los hemos visto y hemos visto que ya alguien llegó y no solo en películas sino en la vida real hay algunos que han trabajado en la historia de las redes de mercadeo en donde donde tenían clientes no tenían o conocían a nadie ¿qué hacían? antes en sus inicios escogían un directorio telefónico y empezaban a llamar al azar a cualquier persona ¿y qué era lo que tenían que hacer? tratar de hacer un sketch una línea o algún parágrafo que los ayudara a conectar con las personas ¿cuántas personas creen que inmediatamente les decían que sí? tal vez muy pocas ¿verdad? pero esa es la habilidad que se tiene que empezar a generar al comienzo como en todo negocio como en todo trabajo como en toda empresa nos da miedo nos da temor porque es que no conocemos y no tenemos las habilidades para hacerlo o cuando ustedes llegaron a su trabajo tradicional cuando llegaron a la empresa por primera vez ustedes llegaron de una vez de una manera espontánea y haciendo lo que querían y no sé conversando de la manera más fluida con todas las personas que iban a ser sus nuevos compañeros estoy seguro que no estoy seguro que todos llegamos y la primera impresión de pronto fue mirar llegar analizar mirar el entorno y poco a poco fueron generando una confianza algunos más rápido que otros pero siempre tenemos que dar ese primer paso posteriormente nos movemos como peces en el agua cuando usted ya está dentro de su compañía ya probablemente no simplemente son compañeros de trabajo ya tienen sus equipos con los que les gusta salir a tardear ya tienen un grupito con los que salen a hacer de pronto deporte ya tiene el grupo con los que comparten y presentan también con su familia ya son cosas totalmente diferentes pero el primer día no sucedió eso al igual sucede con este tipo de negocios la primera vez usted tiene que empezar poco a poco y cada vez va a ir cogiendo más confianza pero no se deje de derrotar muchas veces nos van a dar un no pero pilas a eso para nosotros como emprendedores uno no significa sencillamente esa sola palabra significa una nueva oportunidad NO para nosotros es una nueva oportunidad en donde podemos llamar a una siguiente persona contactar al nuevo para que podamos tener un nuevo socio ser capaz de hacer preguntas de manera efectiva al comunicarse con el cliente y crear una atmósfera de importancia de urgencia de la reunión del cliente con usted si usted normalmente ya son personas con las cuales creen que están interesadas en esto pues uno normalmente que es lo que les pregunta yo soy de las personas que si yo veo o yo los conozco ya yo procuro hacerle preguntas como bueno definitivamente te gustaría tener otros ingresos adicionales a la manera como los estás teniendo ahora lo más probable es que la gente le dice que sí le puedo comentar te gustaría poder tener más tiempo para ti y dedicarle más tiempo a tu familia si hace las cosas de una manera diferente probablemente te van a decir que sí si tú le dices venga no sé yo ya he sabido que quieres cambiar tu carro te interesaría generar ingresos de otra manera para poder cambiar tu vehículo lo más seguro es que te van a contestar que sí si ya tienes una información previa cuando tienes una información previa de las personas a las que vas a abordar pues es mucho más fácil pero no la hagas de una manera como como tan directa pues porque porque es que muchas veces ellos van a ver como como esa necesidad donde tú quieres es simplemente llevarlos al negocio y ya no acá no nosotros estamos construyendo una compañía nosotros estamos construyendo una empresa de la cual nosotros vamos a ser socios y a nosotros no nos interesa simplemente traer personas que se conviertan en clientes o que se conviertan en distribuidores nosotros estamos buscando son aliados estratégicos y socios que se apasionen con lo que hacen que les guste nuestra compañía y que de acá mañana en cualquier lugar que le pregunten acerca de nuestra empresa de nuestra inversión pues sencillamente lo digan de una manera tan fluida que más de uno diga oiga yo quiero de eso de eso tan bueno yo también quiero tener pero cuando tú le empiezas a decir a alguien simplemente por ganarte una comisión pues lo más seguro es que lo harás un tiempo mientras te ganaste un dinero y si sientes que ya no tienes unos ingresos como los que tenías antes le perdiste el amor le perdiste la pasión le perdiste todo lo que quieres tener en la empresa y sencillamente hasta puedes terminar hablando mal de la compañía no sencillamente mira todo lo que te está generando como beneficios analiza cuáles son los potenciales resultados que puedes tener y compártalo de una manera fluida tercero ser capaz de escuchar no olvides escuchar al cliente y hablar menos sin interrumpir o presionar al cliente cuando nosotros estamos hablando con las personas hagamos algunas cosas que tienen que ver con nuestra compañía contémosles acerca de la tecnología contémosles acerca de los beneficios contémosles acerca de los posibles retornos que vamos a tener en un futuro contémosles acerca de que pueden ser participaciones que a futuro serán acciones y van a ser heredables que estamos ayudando al planeta que estamos mejorando nuestro mundo cosas de ese estilo pero haz unas pausas y empieza a preguntarle a ellos y empieza a escuchar porque ahí te van a dar las herramientas por donde tú puedes abordar de una manera más eficiente y hacer un cierre efectivo con las personas a las cuales invites probablemente esa persona si tú estás invitando muchas veces a una persona ya de de una edad más avanzada no sé estás invitando un abuelito normalmente un abuelito no está pensando en el dinero más bien él tiene el dinero y es de las personas que dice pues bueno yo quiero hacer unas inversiones pero ya ni siquiera están pensando en ello entonces ellos están pensando como bueno si yo invierto acá en tecnologías Skyway pues yo probablemente no estoy ni necesitando y no sé si alcance a haber construido eso en el momento que yo quiera probablemente no porque su expectativa de vida ha bajado significativamente ¿verdad? lo más probable es que está pensando en cómo dejarle o a sus hijos o a sus nietos un legado en donde de acá mañana pueda decirles venga yo compré unas participaciones de tecnología Skyway y yo estoy pensando y esto se lo voy a regalar a mi nieto y mi nieto es todavía un adolescente que de acá mañana cuando esté en la universidad cuando ya sea profesional pues que tenga los recursos económicos suficientes para que tome las decisiones que quiera y probablemente no le toque trabajar y matarse de la misma manera como lo hice yo eso probablemente lo piensan muchos abuelos y se los digo porque así lo he vivido y así lo he experimentado con diferentes socios que tengo tengo socios que han llegado y me dicen ellos económicamente no se preocupan por nada ellos están tranquilos tienen sus ingresos pero ellos están pensando en más allá donde ellos dicen bueno y yo que puedo dejarle a este planeta o sea yo me voy de este plano y que va a suceder con el planeta si yo tengo la oportunidad de aportar en un proyecto que pueda ayudar a mejorar las condiciones si de acá mañana yo puedo decirle a la gente que ayude a crear una industria que está ayudando a preservar nuestro planeta y que van en temas que les gusta más los temas de la filantropía donde les gusta invertir en proyectos donde puedan ayudar a hacer las cosas mejor pues no se va a poner usted a hablarle de retornos económicos le va a mostrar la manera de cómo puede ayudar a nuestro planeta bajo nuestras tecnologías si ven cómo es diferente hablar con diferentes socios pero eso ustedes no lo van a entender hasta que también no escuchen qué es lo que ellos desean ahora bien si es una persona que está definitivamente que es habilidoso para los negocios y que lo que le interesa es poder tener dinero de manera inmediata para poderse dar sus lujos sus gustos poder comprar poder pasear poder hacer todo lo que quiera pues empiece a explicarles el plan de mercadeo muestreles el plan de mercadeo que tenemos en nuestra compañía y sencillamente le va a mostrar cómo puede generarse muy buenos ingresos que cuando empieza a multiplicar a duplicar la información pues que más rápido va a recibir ingresos de manera más eficiente y más abundante ahí les estoy dando diferentes características de diferentes socios ¿verdad? pero si hay otro socio que está pensando es en venga yo quiero un negocio que yo pueda estar viajando a mí no me interesa tanto la plata pero si me hace falta la plata para poder estarme moviendo porque a mí me gusta pasear me gusta viajar me gusta conocer mundo ¿listo? ¿por qué no lo hace también con nuestra compañía? en el lugar que usted esté en el lugar del planeta en el cual usted se encuentre presentar tecnologías Skyway lo puede hacer puede tener socios en China en Estados Unidos en Inglaterra en Colombia en Camerún donde usted esté y que a medida que usted va paseando les va sacando su celular o su laptop y les va contando lo que estamos haciendo y usted se va generando dinero de comisiones en la moneda en el lugar del planeta que esté para pagar sus viajes para pagar sus hoteles para pagar donde se esté moviendo ¿cómo lo ven ustedes socios? los escucho ahí en el chat ¿qué opinan? son totalmente diferentes de clientes ¿verdad? pero estamos hablando de la misma compañía Skyward Community que nos está permitiendo generarlo ¿y cómo lo hacemos? duplicando duplicando la información compartiéndole a la gente todo lo que está pasando con todo lo que nosotros les mostramos utilicemos eso si siempre lenguaje positivo si queremos lograr los resultados deseados y esperados siempre debemos hablar en positivo eso no simplemente es porque se o escuche bonito sencillamente es que eso ayuda a programar nuestra mente a que las cosas salgan de la mejor manera y que nos pongamos a que la visión que nosotros empezamos a proyectar es para generar resultados pronunce palabras correctamente si queremos lograr tus objetivos en tus llamadas telefónicas debes pronunciar las palabras de manera correcta en una reunión personal también conduces una conversación proporcionando el poder de tus argumentos por lo que debes hablar con claridad expresando tus pensamientos de una forma articulada si tú empiezas a hablarles de la tecnología pero empiezas a divagar y no saben ni llevar un hilo conductor de todo lo que estás hablando de la empresa pues la gente sencillamente queda perdida no sabe ni de qué le estás hablando ni entiende cómo es que puede ser partícipe ni entiende para qué es que estás comprando las participaciones tienes que ser coherente con la información y llevar un hilo conductor para que la gente quede clara con la información no te quede simplemente yéndote por las ramas donde le digas a la gente no venga tranquilo invierta acá invierta un dinero o haga unos apartes compre unas participaciones que en unos años usted va a ser totalmente rico usted va a generarse una muy buena plata entre más compre más rico va a ser pues no eso no es la idea de nosotros como profesionales en la industria del mercadeo y más como profesionales en Skyward Community nosotros queremos que la gente entienda que sepa entrar a su oficina virtual que sepa cómo hacer las cosas de acá mañana tú eres el patrocinador y de acá mañana tú tienes ya la libertad financiera que tú quieras y te quisiste desconectar del mundo te fuiste a dar un año sabático te fuiste quedaste por allá en una playa paradisíaca y dijiste me quiero desconectar de las tecnologías y quiero vivir un año sabático y qué empieza a pasar con toda tu gente si probablemente no se enteraron de que te fuiste hace año sabático o empezó que ellos ya no saben ni cómo entrar que no saben cuál es la dirección que no saben cómo entrar a su oficina virtual que no saben cómo hacer un movimiento que no saben cómo hacer una transferencia que si quieren a futuro cuando ya estemos en mercado hacer una venta de sus participaciones que no saben descargar un certificado y todos estaban dependiendo de ti y tú ya no sabes qué está pasando pues esa gente lo más seguro es que empieza a hablar inicialmente mal de ti porque dicen que lo que hiciste fue dejar los votados según empiezan a hablar mal de la compañía porque dicen que eso fue una estafa que perdieron la plata que no tienen acceso que no pueden entrar que ese sistema no sirve un sinnúmero de cosas que definitivamente si tú no les enseñas y los capacitas para que ellos lo hagan con las siguientes personas pues esa persona va a hablar mal de la empresa va a hablar mal de ti y todos los que siguen ahí para abajo lo más seguro que van a decir así esa platica se perdió así probablemente va a suceder pero si tú eres consciente y los dejaste capacitados los dejaste entrenados en cualquier momento que tú tomen la decisión de tomarte ese año sabático pues no vas a tener ningún problema porque es que no van a depender de ti tú eres un apoyo pero no tienes que ser siempre la persona que tiene que estar ahí para resolverle las inquietudes y los problemas no tienes que enseñarles cómo pueden utilizar las herramientas por algo nos dicen es que usted tiene que enseñar a pescar no a entregar el pescado pilas con esa información ahora bien vamos a colocar acá etiqueta del teléfono cuando nosotros hablamos de etiqueta del teléfono estamos hablando también de cómo podemos empezar a seleccionar a las personas en las cuales estamos trabajando crear un guión una breve descripción de la conversación telefónica un escenario corto que es una guía para la entrevista pero que nunca debemos leerla pues delante de las personas yo no llego a una reunión y le voy a coger un documento y lo cojo acá enfrente y me pongo a leerlo para darle como todas las indicaciones no yo tengo que aprendérmelo y tengo que empezar a dictarlo de la manera como yo considero y como creo que la manera más eficiente probablemente esta misma capacitación o este mismo entrenamiento lo pueden dar un montón de personas en duplicación y todos tendremos herramientas diferentes o metodologías más bien porque en contexto el tema de la técnica de duplicación en últimas es la misma pero la manera de expresarnos o de compartirlo pues es diferente este script de llamada corta ayudará durante la conversación para que no se quede atascado buscando las palabras que decide contarle al cliente podemos ayudar a tener algunas frases prácticas para que nos puedan ayudar trate de hablar despacio y con claridad usted puede estar un poco nervioso porque muchas veces como les dije pues no, no la sabemos todos y más cuando estamos arrancando el nerviosismo desaparecerá después de unas cuantas llamadas o después de unas cuantas reuniones necesita practicar una vez más no lea textos y prepárese para no convertirse simplemente en un robot en donde solo lea simplemente lleve una guía sino que usted pueda compartirle y muchas veces llega alguien y le pregunta ¿hace alguna inquietud? y usted como que ¿y ahora yo dónde busco? ¿ahora yo dónde respondo eso? ¿ahora cómo lo contesto? no usted ya está en la suficiente capacidad para poderle resolver cualquier inquietud prepárese para que el cliente muchas veces le diga que no que gracias que no está interesado que lo va a pensar mejor y que después lo va a llamar que lo llame nuevamente en una nueva oportunidad honestamente pueden responder a muchas cosas y hasta de manera mucho más groseras sin embargo a nosotros como les decía anteriormente nos gusta el tema de la perseverancia y si vemos algunas personas yo soy de los que muchas veces envío información a la gente por whatsapp y ni siquiera me contestan no me dicen sí no me dicen no no me dicen nada como no me han dado no pues yo aprovecho y les estoy mandando información de manera permanente no contina no seguía y no atosigándolos porque si yo ya empiezo a llenarle el celular a esa persona lo más seguro es que me va a bloquear ¿sí o no? pero si yo tengo la dirección de correo si yo tengo el whatsapp si yo tengo una manera de poderle compartir información pues yo procuro hacerlo de vez en cuando salieron las noticias esta semana del cambio de etapa que vamos a pasar ahorita el 21 de junio de la etapa 14.2 ¿qué hago con esas personas que tengo todavía por ahí así como decimos acá nosotros en remojo les voy mandando ten en cuenta vamos a cambiar de etapa y por los mismos por los mismos aportes que hagamos a la compañía vamos a recibir muchas menos participaciones esta es una oportunidad que debes aprovechar tómate un tiempo y permíteme explicar o te invito y les mando los enlaces de Zoom te invito a que escuche la presentación y tome la decisión si definitivamente no estás interesado por lo menos dame un no para no seguirte molestando con la información y las personas se quedan ahí quedan pensando y muchas veces son los que después nos dicen que sí y empiezan a trabajar yo tengo personas que duré más de un año contándole la información pero no se los hacía de manera insistiva o de manera fastidiosa como decimos nosotros acá también sino que les iba mandando y en mis redes sociales en mis estados y yo les iba compartiendo la información y llegó el momento en que dijeron ¿sabe que sí? voy a ponerle cuidado voy a mirar una presentación y conectaron y más de uno de ellos ahora son mis socios y están desarrollando también la estructura de trabajo recuerda la práctica hace la perfección llevar algún tiempo ganar confianza pero pronto descubrirás que comienzas a disfrutar de la conversación con esos clientes o socios potenciales recuerda también que lo peor que puede pasar es que alguien te diga que no pero siempre hay la siguiente persona a la que llamar abra un nuevo comienzo mantén una nueva conversación en marcha pronuncia tu nombre con claridad a la hora de presentarte con la gente pide opiniones escucha más sonríe durante las conversaciones la positividad de la luz que nosotros estamos transmitiendo nos puede ayudar a concretar cada vez muchísimos más clientes empieza a generar esto de esta manera empieza a capacitarte y entrenarte con todo lo que está pasando con nuestra compañía compárteles cada vez más esta visión a las personas acá estoy viendo a las personas que tenemos en este momento por decir acá en sala y cada noche se van ingresando más personas a nuestro zoom a nuestros webinar a todo lo que estamos desarrollando cada una de esas personas que nos va copiando empiezan posteriormente a repetir y a replicar la información si nosotros empezamos de una manera práctica a entender todo lo que estamos haciendo pues es mucho más fácil que podamos empezar a crecer ejemplo yo les voy a compartir acá voy a compartirles acá pantalla y les muestro miren que empieza a suceder con cosas cuando pasa como cosas como estas miren acá dígame por favor confirmenme en ahí en el chat si se está si me están viendo ahí la pantalla que les estoy compartiendo ahí les estoy compartiendo mi back office ahí les estoy compartiendo mi back office por favor coloque en el chat si efectivamente lo están viendo si efectivamente si pueden ver lo que les estoy compartiendo ahí permítanme un segundo acá me están diciendo si sí o si no acá a ver creo que no no se está viendo la pantalla si ya ya me confirmaron ahí ya se está viendo la pantalla perfecto miren cuando nosotros estamos hablando de duplicación en skyward community que lo primero que tenemos que hacer nosotros pues ir a saber cómo puede hacer la duplicación lo primero que tengo que hacer es sencillamente ingresar para poder tener mi enlace de registro o bueno lo primero es entrar a la página oficial página oficial skyward community acá entramos que cómo hago para entrar a mi oficina virtual le doy en entrar coloco mi correo coloco mi contraseña y entro a mi oficina cuando estoy en la oficina sencillamente que es lo que tengo que hacer si yo ya me registré si yo ya soy un socio pues sencillamente lo que tengo que hacer iniciar a la sección de instrumentos coger el enlace de referencia y empezar a eso a duplicarme cuando yo ya me estoy duplicando y yo le quiero compartir a la gente que lo primero que hago invitarlos a reuniones invitarlos a capacitaciones invitarlos a diferentes espacios en los cuales les pueda compartir la información si yo no sé nada pero quiero empezar a crecer pues por lo menos empiezo a buscar acá en eventos donde dice horarios y webinar de las teleconferencias pues me voy ahí y en esa sección voy a ver si son clientes que tenga o socios potenciales que tenga de habla español pues voy a buscar a qué horas y en qué lugares van a dar temas en español como por decir hoy estamos hablando acá y estamos hablando de esta presentaciones en inglés cómo construir un negocio exitoso que es el que en este momento estamos viendo mañana acá hay uno que nos da nuestra socia Natalia desde España y ella está haciendo la presentación de la compañía si ustedes quieren duplicarse si quieren compartir la información sencillamente busquen estas agendas mírenlas acá ahora bien hay otras herramientas en los grupos de trabajo sencillamente compartan con sus patrocinadores o pregúntenle a ellos en qué otros horarios están haciendo las presentaciones recuerden que hay presentaciones desde gente acá en Colombia desde gente en Perú desde gente en Argentina desde gente en Barcelona eso es empezar a hacer duplicación ni siquiera tienen que hacerlos ustedes directamente nosotros estamos apoyándolos a trabajar pero eso sí aprendanlo a hacer porque el día que puedan conectarse a una presentación y alguien les diga que les cuente pues ustedes no van a decirle sencillamente no esperemos aquí hay una presentación porque yo eso no sé no ustedes tienen que aprender a manejar todas sus herramientas que le quieren preguntar venga y yo cómo hago para poder saber cómo es el plan de remuneración listo vayan a la página principal métanse acá a la sección que dice para socios y ahí en la primera dice plan de remuneración llegan acá y lo pueden ver de esta manera o sencillamente descarguen el pdf y vean acá el contrato de cómo es todo lo que tiene que ver con nuestra empresa cuando ustedes descargan el contrato entonces empiezan a ver el plan de marketing también aquí y lo ven en detalle conózcanlo aprendanlo sépanlo manejar de la mejor manera para que ustedes puedan compartirlo que si ustedes llegan y le dicen a alguien bueno bueno yo arranqué como socio pero yo quiero rápidamente subirme de nivel si yo soy socio ¿qué necesito para llegar a un rango de líder? ah bueno listo ustedes tienen acá esta diapositiva y se la pueden compartir o sencillamente le dicen ah no es que simplemente para usted ser líder usted tiene que tener entre usted y su primera línea de trabajo una inversión mínima de dos mil dólares no solo suya sino entre usted y su primera línea de trabajo para poder llegar a tener un rango de líder que lo puede tener con dos socios puede tener dos socios y con su inversión entre los tres tener los dos mil dólares de esa manera llega líder y así sucesivamente va subiendo de niveles sencillo ¿cierto? ah bueno y es que alguien por ahí me contó que yo me podía ganar más del 15% de comisiones en esta con esta compañía ¿lo puedo hacer? claro que sí miren a medida que ustedes van creciendo con socios pueden ganar hasta un 18% en línea directa esto es un tema de duplicar de compartirle la información a la gente de hacérselo de una manera práctica que venga yo como puedo subir los rangos donde puedo hacerlo sencillo socio venga imprima este cuadrito este cuadrito que les estoy mostrando acá usted va a empezar a ponerse metas a ponerse objetivos y usted va a querer llegar a cumplir listo usted quiere usted arranca como socio y en 15 días quiere llegar a ser consultante listo no es que son apenas 100 dólares que invierto de manera personal y dos socios con 100 dólares para un total de 300 si usted le explica eso probablemente inmediatamente dijo no pues ya para ser consultante eso es muy fácil no 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 espéreme yo llamo a unas personas voy a hacer mi inversión de una vez y déjeme que yo para pasado mañana yo ya soy consultante perfecto entonces mire que ni siquiera usted le está diciendo cómo tiene que hacer simplemente le está entregando las herramientas y esa persona probablemente le va a decir yo lo quiero ser y lo quiero ser de manera rápida y él es el que empieza a colocar los tiempos de cumplimiento ni siquiera usted como patrocinador sino que usted le entrega estas herramientas y él empieza a mirar en qué tiempo puede llegar a cumplir con sus objetivos entonces si le dijo en dos días yo puedo llegar a ser consultante dos socios que inviertan 100 dólares y yo invirtiendo 100 y ya llego a consultante ah no perfecto ah listo y entonces en cuánto tiempo crees que llegues a líder si él dice esto lo más seguro es que va a decir ah no yo a líder yo estoy seguro que no dame una semana yo creo que a líder me clasifico en una semana pero porque acá ya estamos hablando de 2 mil dólares déjame pensar en qué clientes en qué posibles socios y esa persona empieza a trabajar en la mente y posteriormente con las herramientas que tú le estás dando con estos entrenamientos que te estoy ayudando a compartir pues tú empiezas a tener también un derrotero una lista y puedes empezar a hacerle seguimiento te dijo que 8 días listo empieza a hacerle un seguimiento en qué te puedo apoyar cómo te puedo guiar tienes a las personas a las cuales le podamos compartir ven que yo te guío y te ayudo a hacer las presentaciones para que tú vayas aprendiendo y después lo puedas hacer miren socios el que quiere progresar lo hace al ritmo que ellos estén dispuestos a hacerlo si tú le metes presión si todos los días le estás llamando hay gente que funciona así hay gente que al contrario colapsa y sencillamente dice esto no es para mí no me gusta así que trata leer a las personas trata de identificarlas y trata de mirar de qué manera pueden funcionar no todos funcionamos al mismo ritmo no todos conectamos con las mismas visiones no todos trabajamos de la misma manera pero tecnologías skyway con skyward community es una herramienta poderosa para poder cumplir todos los objetivos de todas las personas que quieran hacer las cosas de una manera diferente así que los invito a que impriman esto y lo tengan siempre a la mano para cuando también lo compartan con sus equipos de trabajo con las personas que quieran desarrollar todo lo que tiene que ver con nuestra empresa guíese sigan todos estos indicadores y siguiesen con todo lo que estamos haciendo acá ahora cuando ustedes van acá y quieren empezar a hacer seguimientos de crecimiento también empiecen a mirar cómo van sus estructuras de trabajo miren yo personalmente me he puesto a la tarea que yo quiero llegar a ser más poderoso de lo que están haciendo la gente en Vietnam Vietnam es uno de los países en este momento que tiene mejores resultados y que más invertores está teniendo y nosotros en la comunidad hispana porque no lo vamos a poder hacer qué diferente tenemos qué cosas no podemos realizar para poder llegar a superar a nuestros socios que están en este momento en Vietnam hagámoslo esos son retos que nosotros nos podemos poner son retos que nosotros podemos hacer y son cosas que uno empieza a generar miren yo empiezo a generar estrategias y en las capacitaciones se los estoy diciendo como que yo mando a hacer estas gorras con la normatividad de la compañía y yo me pongo la camiseta y es salir y me ando con mi gorra y muchas veces la gente me pregunta ¿y de qué se trata eso? ¿de qué es esa gorra? ¿qué promociona? en mi vehículo yo tengo impresas unas calcomanías que se las coloco a mi carro que la empresa me está pagando por esas cosas no, socios es que no hay que pensar en que todo tiene que ser simplemente remuneración económica de manera inmediata tú estás creando habilidades tú crees que esta socia de acá de República Dominicana cuando llegó allá a abrir mercado con estos nuevos socios esas camisetas ¿quién cree que la mandaron a hacer? pues ella porque es que está interesada en crecer y crecer sus equipos de trabajo ¿sí o no? miren ¿ustedes qué creen que esto quién se los dio? pues lo más seguro es que ellos mismos dijeron estamos creciendo queremos seguirnos multiplicando pues tenemos que hacernos de manera evidente y mandaron a hacer estas camisetas eso no es que la empresa no lo está entregando a nosotros de manera directa no la empresa nos entrega herramientas y nos está entregando la facilidad de generarnos las comisiones pero nosotros tenemos que generar estrategias de duplicación de expansión y de crecimiento en la compañía yo personalmente soy de los que me reúno con los socios y les digo ¿qué opinan? ¿qué proponen? ¿qué hacemos para poder seguir creciendo? ahora en los temas de la pandemia si bien es cierto no podemos hacerlo de manera presencial ¿cómo hacemos? generemos más webinar generemos más Zoom generemos cosas que nos puedan empezar a generar resultados dupliquemos dupliquemos en nuestros estados en nuestras redes sociales y cada vez más personas van a decir yo quiero de eso yo quiero estar también ahí presente y miren esta es una socia que ella es de nacionalidad rusa y que está abriendo mercado en Costa Rica ahora ¿ustedes por qué cree que no van a poder hacer las cosas también cada uno de ustedes? yo tengo socios en España en yo tengo socios en Venezuela en Panamá en Ecuador en Argentina en cualquier parte del planeta entonces ¿qué de diferente hay? caso diferente cuando uno está metido en una empresa durante todo un día trabajando donde tú estás concentrado solo en lo que te dice la empresa que tienes que hacer que tienes que cumplir con unas metas y que tienes que cumplir con unos objetivos y que el que siempre va a ganar son los dueños de la compañía cuando acá nosotros podemos trabajar al ritmo que nosotros queramos ganamos nosotros gana la empresa y si gana la empresa volvemos y ganamos nosotros así que ¿qué opinan ustedes? ¿vale la pena duplicar o no vale la pena duplicar? eso tenía para compartirles en la tarde de hoy agradezco por su tiempo veo que no me colocaron acá como inquietudes en la sala de de chat no veo acá como que me hayan generado ningunas preguntas espero que les haya gustado la presentación recuerden todos los miércoles a la una de la tarde hora Colombia estamos dando este entrenamiento en temas de duplicación cada vez espero hacerlo mucho mejor cada vez espero que se conecten más personas cada vez espero que conecten ustedes con esta visión y si no están acá que por lo menos después la compartan con las personas a las cuales a ustedes les interesa pero que aprovechemos a seguir duplicando y creciendo con nuestra compañía les mando un abrazo enorme y recuerden que con tecnología Skyway salvamos el planeta un abrazo para todos y nos vemos en 8 días en este entrenamiento feliz tarde para todos